Es suficientemente grave ya la entrada de un segundo para que tú defiendas que no ha habido ensañamiento y lo celebre. No estoy de acuerdo con lo que dice Capi de que le ha podido romper la rodilla porque no aprieta porque hay tope, es que no aprieta porque hay tope, por favor, es que no aprieta porque hay tope, porque tiene la pegna semiflexionada entre la plancha y ya no da más. Si continúa con la plancha, está en este momento en la clínica de Brown. Claro, pero continúa, como no continúa, por eso es. Pero bueno, bien. Violencia pura, para mí poco, cuatro partidos, y lo del tú y no lo entiendo. Ese victimismo, no sé, aparte fuera de tiempo, hasta me parece una gracieta, mira, una gracieta, y no estamos para gracieta. Y el Barcelona menos. Y el Barcelona menos, Daniel Alves, menos. Promas tuyas ni una. Que ha llegado desprestado, casi desnudo y sin documentos. Cásate, juega, y si mete goles. Que aparte lo alabaremos. No puede ser, maestro. A ver, Jorge. No puede ser. Controla, controla, eh. Estás hablando del jugador que tiene más títulos en la historia del fútbol. Perdóname, del mejor lateral derecho de la historia del fútbol. Que sí, que tiene 38 años. Que sí, que ya lo sé. Que sí, que fue a la presentación descalzo. Bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? El rendimiento deportivo de Daniel Alves no se cuestiona. Y te digo, no, se pone en duda. A mí que aparece la desprestado. A mí que me gustó. ¿A ti te gustó? Me gustó. Me pareció él, su estilo. Sí. Tipo divertido. No me molesto eso, Jorge. Otra cosa, que el Barça tenga que ficharle. Daniel Alves lo mínimo. Yo creo que hoy me parece un error también. Y luego ya valoraremos si ha sido rentable Alves o no. Pero yo sé. El precio de Alves no se pone para el Barça. Es que es simbólico. El precio es simbólico y viene con papeles. La imagen al final es muy importante. Te doy cuenta que le estamos dando la imagen a niños, a mucha gente. Tú te imaginas que nosotros vinimos a crear el programa en tirante. ¿En tirante?